Estamos en Medellín, Colombia, 21 de septiembre del año 2019. Bueno, acá en Medellín me diagnosticaron un quiste en el seno derecho. Quiste seno derecho. Bueno, ambos me duelen, pero me diagnosticaron fue ahorita en el derecho. Pero el izquierdo me duele igual, como me dolió el derecho al principio. Dolor en ambos. Sí, en ambos senos. Dos. Dolor en los ovarios. Me dijeron que posiblemente podía tener quistes, pero no me mandaron los exámenes porque los dolores pues sí han sido frecuentes, pero llega un momento que se me quitan y luego me vuelvo. ¿Con quién vives? Ahorita vivo sola, arrendada. ¿Y antes? ¿Antes? Pues también sola, porque yo me fui de mi casa a la capital a estudiar y pues yo como de los 17 años pues yo empecé a independizarme de mi familia. Me fui a la capital, me fui a... ¿A los 17 años me independizaron de mi familia? Pues desde pequeña he sido muy... Yo soy, y mi papá y mi mamá tuvieron 7 hijos, el primero falleció, se llama Alfonso. Él siempre fue como que el secreto, lo no dicho, falleció, pero nunca supimos de qué ni nada y al pequeñito lo visitábamos antes del cementerio y luego llegó un momento que ya más nunca ya ni siquiera sabemos dónde está la tumba. Fue unos 7 hermanos, uno murió pequeñísimo. El primero. Uno, el primero, murió pequeño. Alfonso. Luego de estar en esta de la carrera con la psicología también supe de constelaciones, pues fui quien llegó a la casa de que tuvimos en cuenta de honrar su presencia, de que no somos 6 hermanos sino que somos 7. Él es el primogénito. Siempre se decía que la primogénita era mi hermana la que seguía después de él, pero no. Ha sido siempre él. Entonces yo lo hablé con mi papá y mi mamá y les expliqué de que a él había que honrarlo y reconocerlo como parte de la familia y no tenerlo así oculto. Bueno, con respecto a las cuerdas vocales, he tenido mucha tensión, incluso dolor. Cuando voy a hablar bajo me cuesta. Se me dificulta hablar bajo. ¿Por qué? Bueno, yo de pequeña lloraba mucho. Yo era muy llorona. Porque mi hermana menor, un año menor que yo, pues yo de pequeñas creía que siempre la caería más a ella. Entonces el amor de mi mamá pues siempre yo sentía que era más como más dado a ella y a mí el de mi papá. Entonces yo lloraba mucho de pequeña, pero tanto que me decían que me callara, que me callara, que ya luego de adulta pues me costaba mucho llorar. Y se me hace ese nudo en la garganta. Que me duele. Incluso a veces siento que las cuerdas vocales se me mueven así y me duele. Me ha costado últimamente mucho llorar. También relaciono esto con que yo tuve un secuestro en 2017. Donde a mí me robaron todo y tuve, y fue un intento de violación. Ese intento de violación fue el tercero porque yo de pequeña tuve dos intentos de violación. Y bueno, en esta ocasión pues sí, la gente que se metió a la casa, pues yo me quedé calladita. Yo incluso le comento, la noche anterior de que ese hecho se llevara a cabo, yo lo visualicé. O sea, yo estaba sentada en mi cama y yo pues tal cual, como ellos entraron a llevarse las cosas, yo lo visualicé de la misma manera. Pero como claro, uno al momento dice, no, que esto va a estar pensando yo en eso. Pero luego al pasar el tiempo me di cuenta de que yo un día anterior visualicé el hecho del robo. Ese hecho, bueno, yo no lloré, yo reaccioné de manera muy tranquila. Bueno, típico síndrome de Estocolmo porque yo les colaboré incluso para darle la clave de celular y esas cosas. ¿Qué tan amable usted? Sí, claro, yo me vi tan vulnerable que yo dije, si yo me pongo en resistencia, pues ellos me pueden golpear, tenían armas. Casi que les ayudan para carnos, esto está muy amable. Casi, me amarraron en las escaleras y todo. Bueno, luego de eso, cuando yo voy a expresar en las sesiones de psicodrama de la universidad, yo quise desahogarme, pero me contuve. Entonces el llanto venía así como que en torrente y yo lo sostuve. Bueno, ahora, aquí tengo varias cajitas de estas. A esas me voy a llevar unas cuantas. Y bueno, de ahí pues me viene más fuerte el dolor de la garganta. Ajá, otra cosa. Las articulaciones. Tengo algo que las articulaciones, pues la mayoría me suenan. Me suena que si la cervical, la cadera, las rodillas, los tobillos, cuando yo me levanto me suenan. A veces me duelen muy leves. Las muñecas, todo me suena. Los hombros incluso llegaron a dolarme en un momento bastante. Y bueno, se me ha pasado. Articulaciones, dolor leve. Rinitis. Rinitis, sí, lo he tenido desde pequeñita. Muchos problemas a nivel respiratorio. Tuve bronquitis. Bueno, me gustaría saber si la vista, pues se podría aclarar un poco. Yo sufro de miopía y astigmatismo. Pasa que cada vez que voy al médico, pues es progresivo. O sea, siempre aumenta. No sé si está en la cuestión de evitar ver las cosas, de negarme las cosas. Porque he descubierto que como mecanismo de defensa, pues en la familia siempre ha sido la negación. O sea, esto no me pasa a mí. Esto no puede ser. Esto me he dado cuenta, pues con la carrera, que eso ha sido así. He tenido hongos en la piel. Constante, desde pequeña. Recuerdo que siempre he tenido hongos en la piel. ¿Por qué? No sé. Eso de los hongos en la piel siempre ha sido constante desde pequeña. Incluso ahorita tengo por acá atrás de la pierna. Siento que siempre me pica, me pica, me pica. Y me coloco medicamentos. Me cuesta. Incluso en el caspa. A lo mejor te toca cambiar de jabón. Bueno, yo uso ahorita el shampoo Genshawlder, que es el único que me mantiene la caspa. Pero cuando yo dejo de utilizarlo, se me forma como si, yo creo que si es hongo. Me designa el rasco, me saco el cabello así y sale todo el cabello. Desde el trocito de caspa, todo el cabello. Eso me pasa a mí como desde los 14 años. Considero que es parte de los mismos hongos en la piel. Bueno. En la pierna derecha acá yo tengo una protuberancia. Es como una especie de goma desde pequeña. Se ha ido extendiendo y me he hecho los estudios. Me han dicho que eso no tiene nada que ver. Que no pasa nada con eso. Me hicieron las placas todo. Yo no sé, pues me pregunto qué será. Si a futuro quizás sea algo problemático. Pero bueno. Yo he tenido mucho complejo toda mi vida con las piernas flacas. Incluso ahora que he querido trabajarlo, pues automático cuando paso por un espejo. Lo primero que me doy son las piernas y siempre me estoy como que, sí, con el complejo. Recordándome el complejo de que soy flaca, las piernas flacas, todo el tiempo a pesar de que lo he querido trabajar, pero me cuesta. A veces trato de que, bueno, sí, me siento cómoda como yo soy, pero luego viene otra vez el complejo y me recuerda que las piernas son flacas, que soy flaca, que soy flaca y bueno. Yo le pongo ahora bien gordas, se las pongo ahora. Tuve principio dulcera gástrica. Pero también tuvo final. Ya. Tuve principio y tuvo final. Sí. Este, bueno, últimamente he tenido un acné muy fuerte que me ha salido aquí detrás de la oreja, como en la región de la cabeza. Han sido unos fuertes. Incluso tuve uno a punto de celulitis. Y bueno, el último que tuve hace como un mes, por acá. No sé por qué me salió por todo esto acá. Muy fuerte en alguien. Bueno, siempre he sido muy miedosa. Miedosa. Muy miedosa todas las vidas. He tenido miedo a todo. Es que miedo a todo. Bueno. Sí, verdad. Este, bueno. Con respecto a mi conocimiento, a mí me gusta mucho estudiar y todo esto. La gente me dice, no, que usted lo hace muy bien, que usted trabaja muy bien, que es muy inteligente. Pero yo no me lo creo. Yo siento siempre que necesito como que... Siempre estoy como con esa expectativa de que tengo que esperar a que pase tal cosa para poder hacer. Entonces siempre estoy con esa expectativa. Por ejemplo, esperar a que caiga la dictadura para yo hacer otra cosa. O esperar a que pase tal cosa para yo resolver. No sé por qué siempre tengo esa postergar las cosas de esa manera que... Y el miedo a ejercer ha sido, bueno. Después de que salí a la universidad, ha sido tremendo. El miedo a ejercer, el miedo a ser exitosa. Bueno, el miedo a fracaso realmente, pues. Esa necesidad de aprobación, que es algo que yo digo, bueno. Está allí y me cuesta mucho trabajarla. Tener esa confianza de mi conocimiento, de lo que yo... Es de lo que yo sé que lo puedo hacer, pero no me lo creo. Bueno. Yo siento que no encuentro mi lugar. Me siento muy inestable siempre. Como que esperando a conseguir esa estabilidad. Que sé que... Bueno, no sé. Yo sé que es posible, pero siempre la veo lejana. Siempre veo como que tan lejos del ser estable. Tan lejos del ser exitosa. Tan lejos del ejercer. No sé por qué. Yo sé que mi memoria está todo en esos conocimientos que yo he adquirido. Pero tengo esa inseguridad. Bueno, no es inseguridad. Siento que... Pues sí, eso es lo mismo que para ejercer me cuesta. Bueno, de momento creo que eso es todo. ¿Qué enamoramiento que te haya querido? Me falta algo. Me gustaría saber si puedo sanar mi relación con el dinero. Porque yo no sé si venga de algo ancestral. Porque mi familia es de bajos recursos. Y mi papá pues también fue toda su vida. Y mi mamá también. Y yo pues a veces quiero emprender. Y me llenen las ideas. Y quiero hacerlo. Pero al final pues... Esa relación con el dinero siento que es tan inestable. Muy inestable. Esa relación. Ajá. ¿Quién ha muerto? Bueno. Tengo una prima que se llama Wendy. Ella falleció a los 24 años. Murió mi prima Wendy. Pues su muerte fue así que nadie sabe por qué. ¿Qué fue lo que sucedió? Si se ahogó o la ahogaron. Nadie sabe. Pero ella fue muy cercana a mí en esos momentos. Otra persona que falleció... Que es la primera de la segunda que llegó a mi mente. Es mi tía, una tía Lucía. ¿Mi tía Lucía? ¿Hermana de quién? Ella es hermana de mi mamá. Pero siempre fue una tía muy querida por todos, por todos. Ella es la hermana de mi abuela. Pero mi abuela está viva. Pero mi abuela, ella no... Bueno, yo siento que ella nunca me ha querido porque ella es... Como yo soy igualita a mi papá físicamente y en muchos aspectos, ella siempre ha tenido sus preferidos. Y bueno, esa relación con mi mamá y con mi abuela pues siempre ha sido muy... ¿Mala? Pues ella es así desinteresada. ¿Regular? ¿Con mi mamá y con mi mamá y con mi abuela? Bueno, mi mamá es normal. Pero yo sé que siempre me hizo falta más cariñito. Y yo sé que no tiene culpa, pero... Pero yo siempre me he sentido como parte de mi papá y de mi mamá pues siempre he tenido esa falta. Creo que pues de ahí viene la renita y todo ese tipo de cosas. Y Alfonso pues que es mi primer hermano que... Él fue el primero que me llevó a la familia y falleció. Pues que ya le comenté a mi hermanito Alfonso. Me gustaría valorar lo que soy. Lo que tengo. Lo que sé hacer. Yo he sido mi creativa con mis manos, con manualidades. Y nunca siento que valga la pena o que... Y la gente siempre me está diciendo lo haces muy bien, lo haces perfecto, que queda bellísimo, que queda... Pero yo no me lo creo. Entonces no sé, siento... Quisiera sentirme completa en ese sentido para entender que lo que yo soy es suficiente. Pues vamos a comenzar a ver qué sale. Hacemos un corte en el video. Cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio muy sencillo. Es un ejercicio de exploración psicoemocional. Basado en imaginación, pensamientos y sentimientos. Mientras cuento de uno a cinco, piensa en una cosa de tu vida que te haya marcado. O triste. O enojada. O con miedo. Al llegar a cinco, voy a tocar tu frente así. Y quiero que me digas eso que imaginas. Uno. Dos. Tres. Si era de día o de noche. Si estabas con alguien. Cuatro. Recuérdalo. Siéntelo. Y me lo dices. Cinco. No llega nada. Maravilloso. Mi abuelo decía, Si la montaña no llega a ti, ve tú a la montaña. Si el recuerdo no llega a ti, ve tú al recuerdo. Entonces, mientras llega, háblame de algún momento triste o de miedo que hayas tenido. Me llega el nombre de Gabriel, que era mi pareja. Cuando nos separamos peleábamos mucho. Entonces, qué pena, pero no era pareja. Porque en español, algo parejo es algo que esté equilibrado. Que están al mismo nivel. O que tienen el mismo color. Que son parejos. Ustedes no eran parejos. Según lo que me estás diciendo, eran muy disparejos. Sí. Y uno con una persona muy dispareja, ¿qué va a hacer feliz? Él sufre de depresión. Yo estaba estudiando y no lo podía ayudar. No sabía cómo ayudarlo. Eso depende de cómo lo quieras tratar. Sí, como amante, como dispareja o como psicóloga. Porque es diferente el tratamiento. Sí. Y es como psicóloga, tienes que darle unas citas. Unos espacios de tiempo para escucharlo. Luego proponerle unos cambios. Luego otra cita para verificar cómo actuaron los cambios. Y es un proceso largo. Sí. Pues... Yo quisiera cerrar ese ciclo con él porque... Ya hace casi cuatro años que nos separamos y... Y siempre está presente. Y yo quiero terminar con eso. Perfecto. Hay dos maneras de ver eso. Aurelio, ¿cómo que los...? En la primera, los miro con los dos ojos. Y en la segunda, cierro uno. No. Las dos maneras son... La objetiva y la subjetiva. En el modo subjetivo, has visto a Gabriel como un príncipe azul, como un ogro, como un amigo, como un enemigo. Porque eso cambia con las circunstancias del día. Abrelo, ¿y cómo lo miro objetivamente? Te voy a poner el ejemplo con una caja que he colocado en el suelo. Y le pido a cuatro personas que me digan cuánto pesa. La primera se acercó, levantó la caja, la solivió y me dijo, Aurelio, le pongo seis kilos. La segunda persona hizo lo mismo y opinó, Aurelio no tiene más de cinco. La tercera, dándosela muy exacto, dijo, Aurelio, tengo un ojo clínico para esto. Esta caja pesa cuatro kilos y medio. Y la cuarta persona, y ahí la diferencia, levantó la caja y la colocó sobre una báscula que yo tenía ahí cerca. Y mirando el indicador dijo, Exactamente cinco kilos, trescientos cincuenta gramos. Como puedes ver, tres visiones subjetivas, todas tres equivocadas. Y solo una objetiva, real. Yo sé que tú no has mirado objetivamente a Gabriel. Yo sé que no. Aurelio, entonces, ¿qué hago? Lo levanto, lo cargo y lo pongo sobre una báscula. No, no, no tome las cosas tan literal. Vamos a hacerlo juntos. Imagina que tú tienes visión de rayos X, como la de Superman. Míralo. Aplica potencia. Más potencia la visión. Otro poquito. Para, para ahí, para ahí, para ahí. Eso que estás visualizando es el esqueleto. Doscientos cincuenta. Doscientos cincuenta. Doscientos cincuenta huesos. Diez kilos de peso. Ahora observe el cráneo. Se llama la calavera. Observa los gollos correspondientes a los ojos. Ahora mira la mandíbula con esas muelas viejas, igual a cualquier calavera del cementerio, igual sucede con el esqueleto. Ahora observa esas costillas, esa tripa larga, enredada que hay ahí, 7 metros de longitud, es el intestino delgado y está lleno de aguamasa porque hace poco almorzó y está haciendo la digestión. Ahora mira, sigue bajando, esa tripa gruesa que estás visualizando es el colon, pero no entres, lo que hay allí huele asqueroso, huele a mierda. No, por ahí tampoco te vayas, ese es el recto y ese orificio es el ano y eso huele también al cementerio, sal de ahí, sube. Esa bolsa que estás viendo con un líquido amarillento es la vejiga y ese líquido no es aceite de oliva valenciano, son orines. Ahora observa ese montón de mangueras rojas, gruesas, más delgadas, son las arterias, las venas y los vasos capilares. Y cuidado rompes alguno porque se produciría un derrame interno, con cuidado. Ahora mira ese par de esponjas que se mueven, son los pulmones y agradece que no tiene gripa porque si no te puedes imaginar desde ya esas flemas pegajosas. Sigue subiendo, esa es la garganta, no respires porque a veces hay mal aliento o hay tufo de licor, no respires. Y no tomaba. A veces, yo dije a veces, no siempre. Sube. Esa es la nariz, fosas nasales, goma, mocos. Ahora, sal de ahí. Esa es la piel, dos metros de piel aproximadamente. Y vamos a hacer una proyección al futuro. Nos vamos a adelantar 50 años. ¡Wow! Como cambió. Como está arrugado. Está este encogido. No le hables, no te reconoce. No te recuerda. Tiene Alzheimer. Más bien deja que se vaya con esa enfermera que lo está llamando para dar la medicación. Ahora nos vamos a adelantar otro poquito al futuro. Pero muy despacio. Despacio. ¡Para, para ahí! ¡Qué montón de gusanitos entran y salen! No respires. Eso esté de hondo. Está podrido. No respires. Más bien, retírate de ahí. Deja que esos gusanos hagan su labor. Dejen los huesos pelados. Ahora sí regresa al presente. Acabamos de hacer un recorrido objetivo por Gabriel. Y compara con la visión subjetiva que tú tenías. Y saca conclusiones. Si justifica seguir teniendo abierto ese capítulo en el diario de tu vida, o ya es hora de cerrarlo. Cerrarlo. Entonces, ciérralo de una vez. No lo dejes más abierto. Y en ese espacio que queda libre, coloca cosas lindas, bonitas, felices. Puedes poner una playa. Gaviotas. Si quieres, coloca palmeras. El cielo azul, las olas, la brisa. La playa. Ah, eso queda una belleza. Mira qué bonito quedó. Entonces disfruta esa playa. Gózala. Y ahora con esa playa en tu mente y en tu corazón, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Pienso en mi tía Lucía. Piensa en ella. ¿Y qué estás pensando? Solo me llegó su nombre a la mente, Lucía. Pues te tengo una sorpresa. La tía Lucía no murió. Y ahora te podrás comunicar con ella. Lo que murió fue el cuerpo que Lucía tenía, el cuerpo. Y ahora te podrás comunicar con Lucía espiritualmente. Intuitivamente. Telepáticamente. A través de la mente. Te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con Lucía. Te voy a hacer algunas preguntas. Y me respondes con la mente. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Con quién vives? Ahora sí te pregunto y me respondes con la boca. A tu mente llegaron las respuestas. Sí. Perfecto. Así es como Lucía te va a responder. Salúdala y pregúntale cómo está. Bien. Estoy bien. ¿La quieres abrazar? ¿Te ayudo? Dile. Dile lo que quieras. Pregúntale lo que sea. Ahí la tienes. Y lo que estén hablando. Repítelo para que quede grabado. Ok. Ella está ahí con Wendy y con Alfonso. Están los tres. Pregúntale lo que quieras. O dile lo que sea. Que quiero que me ayuden. ¿Qué? Que me ayuden a cambiar. Que me está frenando a hacer las cosas. Lucía, yo te voy a preguntar dos cosas. ¿Tu sobrina Ginette es fea o es linda? Linda. ¿Inteligente o tonta? No, inteligente. Entonces díselo. A tu sobrina le va a gustar escuchar eso. Díselo. ¿Qué otras cualidades tiene tu sobrina? Es muy creativa. Muy creativa. Díselo también. Ahí está Wendy también. Aprovecha y salúdalo. Saluda a tu prima. Yo sé que ella está bien porque yo soñé con ella que estaba en la luz y la abracé en ese momento. Wendy, te hago las mismas dos preguntas que le hice a Lucía. Ya sabes cuáles son. ¿Tu prima es linda o fea? Muy linda. ¿Inteligente o tonta? Ella es muy inteligente. Entonces también díselo. Díselo. Tú que conoces a tu prima más que yo, ¿qué consejo le quieres dar hoy? Que crea en sí misma. Que crea en el potencial que tiene. Entonces ayúdame con eso. Ayúdame a convencerla de todo lo que tiene. De todo lo que sí misma vale. Muéstrale lo campeona que ha sido. Lo guerrera. Y otra cosa, Wendy. Ayúdala a llorar. Necesitamos que tu prima se desahogue. Que retire ese taco que tenía aquí. Siempre ha sido duro, pero bueno. Pero ayúdala. Vea, la zanahoria es dura. Y uno la pone a cocinar y a cocinar, hervir, hervir. Hasta que se ablanda. Entonces métele por esa garganta una zanahoria a tu prima. Quítale ese taco. Es que es muy sensible, pero siempre aparente de fuerte. No. Hasta Jesús lloró. En Colombia y Venezuela lloran los guaduales. Lloran los cocodrilos. Llore el sauce llorón. Entonces que tu prima no saque más disculpas y llore con ganas. Si uno no llora, se le secan los lagrimales. Y después le toca ir al hospital a que se los abran. Que se desahogue. Hazle cosquillas lloronas para que llore. Le afecta mucho lo que pasa allá en Venezuela. Ella sabe que no puede cambiar las cosas allá, pero le afecta mucho. Pero eso fue lo que escogieron los venezolanos. Por mayoría. Por democracia. Y a veces, mal de muchos, consuelo de tontos, decía mi abuelo. Sí. Explícale a tu prima que ella no puede cambiar. Puede primero cambiarse ella misma. Luego, con el ejemplo, ayudar a cambiar a la familia. Si es buen ejemplo. Y si la familia cambia y el buen ejemplo, a lo mejor cambia la ciudad y poco a poco el país. Pero tu prima tiene que comenzar por ella misma. Sí. Ella es muy buen ejemplo siempre, para muchos. Pero ella no lo cree. Pues convéncela. Y tú también, Lucía, ayúdala a convencer. Ay, también te Alfonso. Alfonso, bienvenido. Te necesitamos también. Saluda a tu hermanita. Alfonso, todo el que llega, como decía mi abuelo, llega quedando. Y aquí, en este caso, llega opinando. ¿Cómo te parece tu hermanita? Muy linda. Muy linda. Mucho. Pues díselo. Necesitamos subirle la autoestima a tu hermanita. Ponérsela bien alta. Sí. Que quede más alta que la cota mil de Caracas. ¿Cómo van? Bien. Súper maravilloso. Súper maravilloso. Porque apenas terminen eso, les tengo más tarea a los tres. Estoy esperando que ustedes me digan, listo, ya va a llorar. Ya le quitamos el taco. Ya. Bueno. Bueno, ahora sí, vamos al punto siguiente. Parece que tenía un quiste en el seno derecho. Ustedes son espíritus. Y pueden hacer una introspección, una visualización interior del seno de Ginette. Encuentren qué estaba causando eso. ¿Qué estaba somatizando? ¿Qué emoción? Ella sabe que era como el reclamo de un hijo. Porque siempre ha estado como esperando para tener estabilidad, para tener los hijos. O alguien. Ok. Es que tu prima no saque más disculpas. Ni tu sobrina Wendy. Lucía. Ella sabe, pero quería saber cómo podía sanar eso. Porque lo de los ovarios es lo mismo. Como reclamo de hijos y de un compañero. Pero es que ese compañero no era parejo. Ustedes lo saben. El mismo ser interno estaba rechazando eso. Sí. Porque no era el papá para los futuros hijos. No era el abuelito para los futuros nietos. Ella decía que eran pareja. Pero ustedes y yo sabemos que eso no es cierto. ¿Cómo van a ser parejas si la mantenían peleando? Verdad. Entonces necesitamos sanarle eso para cuando llegue el príncipe azul. Bueno, está bien que no sea azul. Pero que sea un príncipe. Sí. Compañero de vida. Hágalo pues. Entonces yo espero aquí tomando café mientras ustedes. Entonces le retiran esos supuestos quistes del seno. Le retiran el dolor de los dos senos. Y le hacen una limpieza ovárica. Que quede bien espectacular esta prima sobrina. Hermana, porque están ustedes tres. Hágalo pues. Yo tomo café mientras me dejan a Ginette como nueva. Aplíquenle el bálsamo mágico sanador en cada célula. En cada nervio. En cada ovario. Por todas partes. Que quede bien embalsameada con ese bálsamo. Ese bálsamo es un potente anestésico. Cicatrizante. Revitalizador celular. Harmonizador hormonal. Revitalizador de piel. Punto siguiente. Tenía mucha tensión y dolor en las cuerdas vocales. ¿Qué estaba causando eso? ¿Qué se resistía tu hermana, prima y sobrina a expresar? Llorar y sacar el sufrimiento. El sufrimiento. Bueno, necesitamos retirarlo. ¿Y qué estaba causando ese sufrimiento? Injusticias. Eso sí, no lo podemos solucionar. En el mundo hay injusticias para que mucha gente aprenda el perdón. Aprenda la armonía. Aplicación de la paz. Eso sería como quitar en un colegio los exámenes. Las pruebas, las tareas. No se puede. Sí. Primero, que ella sea justa consigo misma. Para que ya, con la aplicación de justicia sobre sí misma, con su ejemplo, lleve la justicia al entorno que la rodea. Por lo menos al medio ambiente. Porque es otra cosa que yo no entiendo. El planeta va de para atrás. Lo estamos degradando todos los días. Pero todos se preocupan es por salvar el medio ambiente. Y el otro medio, entonces, ¿quién lo salva? Sí. No hay que salvarlo entero. Todos los animalitos. Exacto. Tenemos que salvar el ambiente entero, completo. Sí, que hay mucha maldad. Bueno. Entonces, por lo menos, comencemos con Ginette. Sí. Sanémosle el ambiente entero a Ginette. Lucía, tú le sanas el medio ambiente y tú, Wendy y Alfonso, le sanas el otro medio ambiente. Y yo tomo café mientras tanto. Pero me dejan a Ginette nueva. Alegre, feliz, optimista, positiva, tolerante, paciente, cariñosa. Benevolente, trascendente. Me dijo un señor que yo podía desarrollar la clarividencia. Yo sé que todos podemos, pero me da miedo. Vea, los orientales dicen muy sabiamente. Cuando la alumna esté preparada para el siguiente nivel de conocimiento, aparecerá el maestro. No te preocupes por acelerar las cosas. Sí. Haz bien lo que ahora estás haciendo. Y tus maestros espirituales determinarán cuándo te abren más potenciales. Mientras tanto, haz que lo evidente sea suficientemente claro. Sea claro, evidente. Disfrute el ya, el hoy, el ahora. El ayer ya se fue y el mañana no ha llegado. ¿Listo? ¿Listo? Sí. Tú retira la tensión que había en el cuello y las cuerdas vocales. Ya no la necesitas. Fuera. Sí. Fuera. 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 En el 2017 hubo un secuestro. Un intento, que quede claro que fue un intento. Sí. De violación. Perdonamos a esos intentones por haber intentado y no lograr hacer nada en el intento. Sí. Entonces perdonemos a esos intentones. Sí. Y en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito, algo feliz Seguridad No, imposible A ningún ser humano le dan seguridad en nada, no se la pueden dar Por ejemplo, a X presidente de una nación suramericana le dieron seguridad que iba a seguir en el poder Y entonces está pasando lo que sucede y acontece No Lo que usted puede tener es confianza Seguridad no A ningún ser humano le dan seguridad de que llega a tiempo al avión, de que no le deje el tren, de que se casa, de que no se enferma, de que pierde el empleo A ninguno Confianza sí coloca bastante Vea, la confianza es tan buena para liberar La confianza libera de miedos La confianza libera de angustias Tanto que hay presos que salen de la cárcel Confianza No, la confianza es muy buena Coloca bastante Punto siguiente Me costaba llorar Pero usted sabe que lo que vale cuesta Y si uno lo quiere conseguir, valga lo que valga, ahorra y lo consigue Llore con ganas, que eso es gratis Eso es free Ya Porque si uno dijera, no, Aurelio es que no ha podido conseguir con qué pagar y llorar Y llorar, y llorar Tanto que hay una ranchera que habla de eso Tanto que el cantante español Rafael le dedicó una canción a las lloronas No, pues me decían mata de llantén Chiquita lloraba mucho No, llore Para eso hice unos lagrimales Tanto que a mí me decían cuando niño El que no llora No llama a la mamá El que no llora, no mama Yo reclamaba mucho a mi mamá Eso es El niño llora para llamar a la mamá Ella hizo lo mejor que pudo, yo sé Claro Igual al llorar llama al papá Tanto que Beethoven Compuso la quinta sinfonía Para eso Para llamar al papá La quinta sinfonía de Beethoven Para papá Para papá Para papá Entonces llore con ganas Mientras usted llora yo tomo café Ya no es necesario Mi abuelo decía Llorar es justo y necesario ¿Listo? Vamos al punto siguiente Rinitis ¿Qué estaba causando esa alergia? La falta de mamá Era la falta de mamá Bueno Lucía Eso si te toca a ti Darle en este momento mucho cariño Mucho afecto de mamá A tu sobrina La abrazas, te ayudo Entonces tú la abrazas y tu sobrina llora Y así ya sanamos lo de las rinitas Esos Mulheres Jun weten Paso No 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 Sin No No Heaven No Paso No Un y aplícale el bálsamo mágico sanador en cada célula de la nariz de las vías respiratorias en las papilas olfactivas ese bálsamo es maravilloso forma una capa protectora es un potente antihistamínico natural ¿listo? Lucía el punto que sigue es importante los ojos de tu sobrina tú eres espíritu y puedes hacer una visualización interior ocular aplícale el bálsamo mágico optálmico en cada célula si hay que corregir la curvatura del ojo corrígela si hay que retirar algo retíralo si hay que limpiar el cristalino límpialo si hay que revitalizar los bastoncillos la retina aplícale el bálsamo si hay que ajustar los músculos del ojo para que corrijan curvatura cada que haya que enfocar a lo lejos o a lo cerca hazlo que esos ojos de tu sobrina queden hoy nuevos ¿nos ayudas con eso? si hágale pues yo tomo café mientras usted le hace una limpieza reparación restauración total optálmica a su sobrina en ambos ojos para que disfrute esos 55 años que va a tener este cuerpo porque tú y yo Lucía sabemos que es prestado pero que por lo menos lo disfrute 55 años hay algo como oscurito aquí Wendy mientras Lucía se encarga de corregir restaurar animar los ojos observa que es eso oscurito que hay ahí ¿es una presencia espiritual? si ¿te puedes encargar de encaminar ese hermanito espiritual a la luz mientras Lucía hace su trabajo? si hágale pues ops c los Shiny llor llor ll § llor 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 ¿Qué pasa? Ya Punto siguiente Tenía hongos en la piel ¿Cómo están las defensas de tu sobrina, Lucía? Porque supone que las defensas tienen que ir a defender A tu sobrina de todos esos ataques de microorganismos externos ¿Mal? ¿Mal? ¿Lo puedes corregir? ¿Le puedes subir las defensas? Sí Bueno Y tú, Wendy, ayúdale Y tú, Alfonso, también Que quede con las defensas bien altas La cabeza Punto siguiente Me acuerdo de algo que mi abuelo me recitaba cuando yo era niño Me decía En un corral de Caracas Había siete vacas Las unas gordas Las otras flacas Y las otras con garrapatas Así me decía mi abuelo Pues me hiciste acordar con lo de las piernas Las piernas flacas En un cuerpo muy lindo de una mujer de Venezuela Había unas piernas Las unas gordas Las otras flacas Y las otras con garrapatas Bueno, Lucía Ahora sí poniéndole seriedad a esto ¿Cómo te parece tu sobrina? Feo, linda Ya me lo dijiste, pero quiero que lo repitas Es muy linda Eso es lo que yo quería que tú le dijeras ¿Cómo te parecen las piernas de tu sobrina? Son muy lindas Dígaselo Dígaselo Necesitamos cambiarle el chip El pensamiento a su sobrina Wendy, tu opinión Estamos calificando piernas En una escala de una 10 ¿Cuánto le calificas? Ella es muy linda, sí Muy linda Pero hay algo allí Entonces, ayúdanos a mirar qué es Wendy Haz una introspección ¿De oscuro? A un hermanito espiritual Wendy, te corresponde a ti ayudarlo a encaminar a Halos Ayúdala a trascender Para que Ginette acepte sus piernas a partir de hoy ¿Lo haces tú o quieres que me encargue yo? Usted Bueno, entonces espera ahí Hermano, ya te puedes expresar ¿Llevas poco o mucho tiempo con Ginette? Mucho Durante el tiempo que has estado con esta belleza ¿Qué le has ocasionado inconscientemente? Dolores y complejos Dolores y complejos ¿Y para qué lo has hecho? ¿Para qué pretendes hacer eso con esta belleza? ¿Para qué pretende hacer eso con esta belleza? Simplemente porque te gusta Te pregunto ¿Lo decidiste tú voluntariamente o te enviaron? No sé No, usted hermanito está perdido Usted perdió el rumbo Esa oscuridad lo tiene perdido ¿Quieres seguir ya su camino hacia la luz? ¿Y salir de ahí? ¿Le ayudamos? ¿O quiere seguir más tiempo? Usted ya está muy grande Y usted decide Si quiere perder más tiempo O se vaya a disfrutar de la luz ¿A usted le gusta jugar? ¿Para qué juguemos? A ver quién gana Jugamos a lanzar la moneda al aire A ver cómo está su suerte hoy ¿Cómo te llamabas? ¿Eras hombre o mujer? Andrés ¿Cómo? Andrés ¿Te llamabas Andrés? ¿Y tu cuerpo murió joven o viejo? Viejo ¿Cómo murió? ¿Muerte natural? ¿Te mataron? ¿Accidente o te suicidaste? No sé No sé Esa luz me fastidia que está aquí Yo sé quién es esa luz Pero no viene a fastidiarte Viene a ayudarte Esa creo que es la tía Lucía O Wendy Pero te quieren ayudar Bueno, no me has contestado ¿Cómo murió tu cuerpo? Suicidio 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 O sea que fuiste a la oscuridad Pues hoy puedes salir de esa oscuridad Si te perdonas Si no te perdonas No te permiten entrar a la luz ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Tenías familia? Si ¿Te amaban? Pues ahí está la explicación ¿Tú te amabas? Si tú no te amabas ¿Cómo esperar que los otros también te amen? ¿Tú te perdonas? ¿Y permites no volverlo a hacer? Sí Listo, perdónate ¿Qué más quieres que esta belleza te perdone? Sufrimiento Listo Ginette ¿Perdonas a Andrés Por haberte ocasionado sufrimiento? Sí ¿Complejo ¿Y dolor? Sí Listo, perdónate Andrés ¿Algo más? ¿O quieres ya trascender a la luz? Ahí está la luz Bueno Vinieron a ayudarte Vinieron a llevarte Bueno Lucía y Wendy Andrés es de ustedes Llévenla a la luz Yo espero a que aquí te regrese Mientras tanto tomo café Llévenla a la luz Llévenla a la luz ¿Llévenla a la luz? ¿Llévenla a la luz? Pusen esas piernas Donde estaba Andrés Y ahora sí quiero que mires Otra vez tus piernas Y dime cómo te parecen las bellezas Muy bonitas Entonces ahora sí envíales mucha aceptación Con mucho amor Y vamos al punto siguiente Siempre postergaba las cosas ¿Corrimos? Entonces corrí a la luz Punto siguiente Tenía necesidad de aprobación Toda una campeona Toda una guerrera Toda una belleza Toda una inteligente ¿Para qué necesitaba la aprobación? Quería subirle más a tu ego ¿Para qué? A ponerlo más alto ¿Para qué? Si ego siempre me fastidia Entonces cancelamos eso De estar esperando la aprobación Cancélalo Anulado Sentía que no encontraba mi lugar Muy bien Pues en el rompecabezas de la vida Encuentra dónde va tu ficha Encuentra tu lugar en el rompecabezas Mientras busca yo tomo café Wendy, ayúdale a encontrar ¿Dónde va? ¿En qué lugar queda tu prima? ¿En qué lugar queda tu prima? ¿En qué lugar queda tu prima? No sé Lucía Ayúda a encontrar Dónde va tu sobrina Que se le olvidó Dónde estaba ¿Ayudar? A ella le gusta ayudar Y quiere ayudar Ah, listo Esa es su misión Ayudar Sí Y en Ed Bingo Lucía Lo encontró A eso viniste a ayudar Y para eso te prepararon Con la profesión que tienes Vamos al punto siguiente No, no, no hay siguiente Veo que ya terminamos La relación con el dinero Eso es cuestión de hacerse amigo del gerente del banco Eso tiene solución Y la luz hermosa Verde con amarillo Y azul Blanco Al bien disfrute esa luz Que el dinero llega por añadidura Cuando empiece ya a trabajar Lo que le dijo Lucía A ayudar a los demás Y además El dinero no es de nosotros Eso es del Banco de la República Ahí dicen los billetes Propiar el Banco de la República Propiar el Tesoro del Estado Eso no es de nosotros Eso se lo prestan Para que usted transitoriamente lo tenga Por eso se llama Medio circulante Porque tiene que circular Uno no puede quedar con él Esa luz soy yo Yo sé Bueno Entonces coloque esa luz Donde corresponde Tráela Y colócala aquí Ya tú sabes dónde Wendy Ayúdala a tu prima A colocar la luz Que quede más luminosa Que un pesebre caraqueño 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 ¿Cómo ha quedado? Muy bien Bueno Wendy Lucía, Alfonso ¿Llegó el momento de despedirnos? Por favor Hagan un examen A ver si falta algo todavía en esta belleza No Bueno Mi abuelo decía No hay plazo que no se cumpla Y hoy se cumplió Llegó el momento de la despedida Entonces yo me quedo en silencio Y último favor Lucía Que seas tú La que despierta a tu sobrina Bien feliz, bien contenta Llena de confianza Ahora sí decidida Como dicen los deportistas A salir a la cancha A continuar el partido de su vida Te encargas de eso Entonces yo espero aquí A que ustedes se despidan Y me despierten a esta belleza Como etapa Así es ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación? Pues libre. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las libres. ¿Usted sabe cuál es? ¿Permites compartir la experiencia? Con cuadritos. Listo. Entonces no te muevas que te ponemos cuadritos. Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019. Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía. Acabamos de terminar una terapia muy bonita que ya van a ver ustedes su desarrollo. Hoy es el día de clausura. Es un grupo muy bonito que se ha formado. Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos, a que sigan en YouTube todos los videos, que le den like. Posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México impartiendo cursos y terapias y en Chicago también en octubre. Para información, llamar al personal de contacto. En este caso, yo, Erika Ortiz, estoy encargada de México y Estados Unidos. Se pueden contactar al 0052-984-214-1492. En España, Jorge Puyana, en Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio, aureliomejía.com. También pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube, hipnosis y sanaciones. Entonces, nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada, mañana y de otro lugar del mundo. Gracias. Estamos en la ciudad de Ojus, en Dinamarca, Europa, 24 de junio del año 2019, compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva. Los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio, será en México, Estados Unidos. Ahí podéis visitar la página web, sobre todo en lo que es la agenda o cursos, además de la sección de videos en el canal de YouTube. Pero os invitamos a que participéis en los cursos que se están realizando en cada una de esas ciudades. Hay cursos, el curso básico, que es el de tres días, o el curso intensivo y práctico, que es el de cuatro días. Estáis invitados a hacer el seguimiento, invitar a personas que les pueda interesar y os esperamos. Hasta pronto. Bueno, para los que no saben cómo se escribe en danés, OJUS, ahí lo tienen. Despedimos hoy desde OJUS, Dinamarca. Hace unos pocos días lo hicimos en Granada, España. Y la semana entrante estará en Nantes, Francia, también allí impartiendo un taller y consultas.